Siempre quise hacerlo Con pocos pensamientos Lo único en mi mente es mi amor Es mi amor Conozco casi todo Y la belleza, ¿a dónde voy? Conversaciones largas Bien adentro Yo sé quién soy Sé quién soy Porque siempre viajé Porque siempre busqué Porque siempre encontré Algo que me llevara Algo que me mostrara Porque siempre viajé Porque siempre busqué Porque siempre encontré Algo que me mostrara Algo que me llevara Cuando me levantando Y la belleza Solo me llevara Y la belleza Y la belleza Gracias por ver el video